La única página web habilitada para la consulta del padrón provisorio es www.padron.gov.ar Allí únicamente poniendo el número de documento, el género, el distrito, que en este caso es Jujuy, y completando un CAPTCHA van a poder corroborar los datos del padrón provisorio. Hemos sido advertidos por la Cámara Nacional Electoral de que parecería haber otra página web paralela, no oficial por supuesto, y en la cual en principio parecería ser que piden algún dato de tarjeta de crédito para hacer la consulta, y por supuesto nosotros desmentimos que esto sea válido de ninguna manera, como dijimos hace un momento, la única web habilitada es padrón.gov.ar, y allí no se solicita ningún dato de tarjeta de crédito, y va a poder cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo corroborar sus datos de manera digital. Dar tranquilidad de que la página web habilitada al efecto y la página web del fuero electoral es la que mencioné, padrón.gov.ar. También instamos a que si quieren controlar, también hay publicaciones en las redes sociales del fuero electoral, las cuentas del fuero electoral son verificadas en las redes sociales, por ende van a poder rápidamente darse cuenta de que son páginas web oficiales, y vuelvo a repetir, bajo ninguna circunstancia hace falta poner ningún dato de tarjeta de crédito ni de pagar nada para poder hacer un control de los datos registrales.